¡Ey, Braster! ¡Uy, el café! Fargan Sí, sí El café se te ha tra... Ha hecho gorgoritos con el café ¡Ey, Braster! Nuevo parkour de Irene Que dice Nuevo parkour para Fragan y Braster Aquí Fargan me ha obligado a ponerle cosas que odia Por decir que mis parkours son malos Por listo Braster aprende a jugar malo Bueno, 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 bueno Eh... ¿Cómo nos ha puesto aquí en un momento? Irene, a ver... A ver, espérate Irene comenta ¿Cómo se bloquea? Irene, Irene comenta ¿Cómo comenta que te vea? Irene comenta por aquí, a ver Que te voy a silenciar 15 minutitos Por gilipote Comenta, a ver Creo, creo que si la silenciamos Se quita de moderadora, ¿eh? ¿Sí? A ver, voy a probarlo ¿Lo probamos? Voy a bloquearla de por vida A ver si se quita Eh... Bueno, yo estoy bloqueado de por vida en tu canal Así que... No me extrañaría que bloqueases ¡Vamos! Pero tú estás bloqueado y eres moderador O sea, increíble Sí, sí, yo puedo eliminar Eh... Los comentarios de la gente Y prohibir ese acceso y todo Pero no puedes escribir Pero no puedo escribir Es que me han dado polla Terrible, ¿eh? Bueno, podemos volar en verdad Sí, vale Has cometido un fallo, ¿eh? Has cometido un error aquí, ¿eh? No, en verdad esto tampoco es tan difícil Ostras Pues yo que tengo una estampada Me acabo de... Me acabo de ir a... Al parlamento, tú A Norte, Anton Al parlamanco Al parlamanco, tú Quiero estar trasladado, ¿no? Te has dado una buena hostia, ¿no? Para acá No, esta vez me he pasado No, no Maldita sea Terrible Terrible Vale, creo que lo tengo Ahí he pillado los frenos Pero me he pasado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hostia, que hostia me voy a dar No, no Es que me tuerzo, tío Me tuerzo ¡Ay! He tocado He toqueteado, ¿eh? He toqueteado He toqueteado la plataforma Vale, Esther No, no No Ay, Fargan Primer punto Primera carrera de... Ah, Irene Primer punto Primera de negación ¡No! ¡No! Es que me tuerzo, tío ¡Fréname, fréname, fréname! Es que o me paso O no llego, tío ¡No! ¿Pero por qué me tuerzo Siempre para el mismo sitio? Vale, vale Creo que lo tengo Perfecto, lo tengo ¡Guau! ¡Qué bueno, tío! ¡No, Irene! Vale, voy a intentar pasar Con mucho cuidado A ver Voy a intentar chocarme ¿Vale? En la... En la flecha, tío Si te chocas en la flecha Creo que lo tienes más fácil La verdad Sí, bueno Pues sí Pues sí Correcto Afirmativo De verdad, eh No, no, no Misiles, no Misiles, no Ten cuidado, eh ¡Qué ratonería! ¡Qué ratonería! ¡Qué ratonería! Hay un camino ahí De minas Hay minitas No, Fargan, no ¿Pero yo qué quieres que haga? No, Fargan Los he tenido que tocar Para quitarlos del medio Ah, que me has matado tocándolos Claro Porque estaban en medio Es que no estaban como tú Los has visto colocados Ah, vale, vale, vale Bueno, te perdono Pero siempre la llevaré encima, eh Esa muerte Te perdono Pero no lo olvido He tenido que moverlos por la moto Porque estaban en medio Los he retirado a la derecha Para pasar Te perdono Pero no lo olvido Fargan Fargan Lo siento, tío Ha sido terribilis Ha sido terribilis De verdad No quería Blaster Eh, mira Voy a volar Y le van a dar pomada A Irene No quería Te lo prometo Que no quería Es que Para una vez que me lo paso Y resulta que me Que me matan los misiles estos Mira, es que mi moto está aquí Está todo aquí Joder Mira, Blaster Puedes hacerlo Está todo aquí en medio, tío Te cago en la leche, tío En el penúltimo ¿Qué cojones? Es uno a uno Es uno a uno Pero creo que aquí El primero lo puedes hacer Puedes hacerte dos Mira, dos Dos, me he hecho Del primero puedes hacerte dos Vale, estoy intentando Estoy intentando Cositas Vale, lo tengo Cuidado, 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 cuidado Buena, eh Buena, tío Vale, lo tenemos No, Blaster Qué fácil Perfecto No 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 Casi Casi toqueteo Casi Mira, decía que estaba Que era el Tiri Todo eso O sea que Tenemos que colarnos aquí, tío Por el agujero rata Es el agujero de los topos, tú El agujero de los topitos de De la película de Barbie, tío Por aquí se coló rata tuya, eh Cuando quiso ser cocinero Venga, hombre Espérate, espérate Estamos cayendo en una trampa Para ratones Espera, espera, espera ¿Estamos cayendo en una trampa Para ratones? No, no, no Es por ahí Es por ahí, es por ahí Joder, me ha frenado Me cago en la leche Es por ahí, eh No es trampa para ratones Es por ahí Ah, tío Más para arriba Más para arriba También te digo que Qué hostia me acabo de meter, eh También te digo Ha sido terrible, eh No Potencia Potencia Lo tengo, lo tengo, lo tengo Me colé ¿Te has colado vivo? Me colé vivo Me colé vivo Limpito, limpito Me he colado limpio ¿Cómo se pasa por aquí? Yo te pito Vale, vale Es justo por el bordecito Vale, te va Ah, tío De verdad Qué asco Me da Vale, ya Creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo Creo que voy a hacerlo desde aquí En plan A ver, así no A ver, creo que es por aquí En plan así Vale Claro, claro, claro Así sí Vale, y la cosa es Afuera turbos aquí Yo no veo por abajo, eh Espero que no No Fargan, Fargan, Fargan Ayúdame, ayúdame, ayúdame Échame un cable, hermano Mira dónde se me ha quedado la moto, tío Vale, vale Te puedo ayudar Vale, vale Espera, espera, espera No me la tires No me la tires Que Hostia Se ha quedado terribilis Nada, nada Te la puedo tirar No, no, no Para, 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 para Que estoy aquí Buenísima Recuperación in extremis Buenísima, Braster Buenísima Recuperación in extremis Vale, cuidado por aquí Que esto lo ha puesto Porque te puede tirar Seguro por un lateral Si vas rápido Vas confiado Si vas rápido, sí Vas confiado y te tira por el lateral Sí Si vas rápido Sí Es muy rata, eh Muy rata Esto es de muy rata Este es muy rata, eh Lo tenemos, Braster Qué buenos somos Perfecto, tío Joder Qué máquinas A ver, a ver, a ver Cuidado Me cago en la vida Se te va dando la vuelta Melón No, tío Deja de toquetear, por favor Desde atrás del todo Sí, sí, sí Desde atrás del todo Vale No Pido Ay, que me tiran Vale, vale Estoy perfecto Espera Vale, vale, vale Estoy perfecto Vale Fargan Uh, lo tengo Fargan No, no, no No, no No, no, no Irene, te dije que si volví a ver esto Lo denegaba del tirón Te dije que si volvías A poner esto Te lo denegaba del tirón Braster Tú estabas presente, ¿verdad? Sí, estaba presente Estaba presente Estaba presente Estabas presente, ¿verdad? Sí, sí Estaba presente, ¿eh, Irene? La verdad La verdad es que ahí El que avisa No es traidor No es traidor, ¿eh? No, no, no El que avisa No es traidor El que avisa No es traidor El que avisa No es traidor El que avisa No lo es Yo avisé Avisé En el último En el último, Irene En el último En el último Braster, avisamos, ¿eh? Que conste En el último Avisaste tú, ¿eh? Avisaste tú Avisé En el último Cuidado que el último El último El último Dos intentos más Braster No No, no, Fargan No No No, Fargan Podemos volar Podemos volar Siempre podemos hacerlo volando ¿Tú crees que podemos volar? Pero tú quieres negarla, ¿verdad? Tú quieres negarla porque Sí, claro Dos intentos, he dicho Vale, vale Uno Te tiro un poquito Para la derecha Hay que torcer Para la izquierda En el último Otra vez, tío Qué asco De verdad Vamos a intentar volar Tío Es que mira Mira, mira, mira Fargan Mira, mira Asómate por aquí Asómate por aquí Qué pena Asómate por aquí Nos vamos a perder eso Nos vamos a perder eso que hay ahí abajo, tío Qué pena que tengamos que denegarla Con lo guapa que está No, Fargan No Hay que denegarla, tío Hay que denegarla Porque si no, no aprenden Braster Si no, no nos hacen caso, tío Fargan No, tío Una pena, eh Que no veamos todo lo demás De la carrera Porque tiene pinta Porque tiene pinta de estar chulísimo, tío Es que lo avisaste, tío Lo avisaste Es que lo avisé Es que lo avisó Irene Irene ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Irene ¿Te sentaste? Espérate, espérate Me lo voy a pasar yo Y vamos a buscar No No me lo he pasado, Fargan Otra vez me he caído, tío Te sentaste Te sentaste en la tarta, Irene No, Fargan No Se comió la tarta aquí Se la comió Se comió la tarta Se comió la tarta A ver, aclárate O se sentó en la tarta Aquí se la comió Se comió la tarta aquí Ah, vale Porque le van a dar por culo, ¿no? Exacto 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 Lo he dicho de una manera muy sutil No, Irene No, Irene Lo he dicho de una manera muy sutil No A ver No, Irene Yo lo he dicho de una manera sutil Con la tarta y tal Pero esto ha sido más directo Esto ha sido bastante más directo, la verdad No, Irene Sí, se puede volar Se puede volar ¿Se puede? Se puede, se puede Estoy volando Estoy volando Vale, vale Sí, sí, sí Se ha librado Se ha librado Uh, se puede volar, Irene Se puede volar Y volar Se ha librado Porque se puede volar Cantaré El punto Me lo pillo Yo he visto la meta ya ¿Cómo has volado? ¿Hacia qué lado? Hacia la derecha He visto La meta ya Metata La metita 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 La, 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 la Lo tengo Me acabo de pegar Una pedazo de leche Flipante ¿Cómo has volado? ¿Cómo has volado? ¿Hacia qué lado? Eh, mira, pues He volado He volado ¿A la derecha? Te voy a decir por dónde he volado Mira Vengo para acá Sí, para allá Para allá Para la derecha Uf, 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 uf Hostia, el molino Hostia, el molino Uy, que reventón La virgen Yo no vuelo, eh Sí, sí, buena Lo que pasa es que Tienes que irte al lado Al lado Que no es ¿A qué lado? Mira, mira Espera, espera, espera Espera, un intento Intento, intento Vale, más pato izquierda Más pato izquierda Más pato izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Hostia, cae esa piñón, eh Yo caigo, eh Caigo muchísimo, eh A ver, yo he volado, eh Todavía podemos denegarla, eh Estamos a tiempo No, yo ya tengo 10 puntos Mira Hace ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Sígueme Por aquí Empinas Vas empinando A tope, a tope, a tope A tope, a tope Mira, mira, mira Estoy volando Estoy volando, estoy volando Estoy volando Estoy volando, estoy volando Volaré Estoy volando, estoy volando Estoy volando, estoy volando ¿Dónde está el punto? Eh, pues detrás Está encima de una plataforma rosita ¿De acuerdo? Irene, lo que tengo que hacer Para que Fargan no te la deniegue, eh Luego, luego me dices Luego, eh Luego me dices Cosas de que Bratzel no sea malo No sé qué Yo se lo hubiera denegado a la primera Luego, luego dime, eh Luego, luego dime En cuanto he visto ¿Dónde está la plataforma? Pues no sé Una plataforma rosa En una plataforma rosa Te voy a tirar Bengalitas, ¿vale? Mira, aquí tienes una bengalita Y aquí tienes otra ¿Es esta la plataforma? Creo que sí No, voy fatal No, 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 no Tío He ido justo por el lado Por el que estaba la subida de azul No Irene Lo hubieras tampado contra la subida azul Yo lo denegaría ya, Bratzel, tío ¿Qué más da? Pues si quieres denegarla Yo no puedo negarte, ¿no? Nosotros Bratzel Siempre hay un dicho que dice El que avisa No es traidor Eso es verdad Avisamos Lo avisó, Irene Nosotros avisamos Lo peor es que dijo Lo peor es que dijo Dice Si vuelvo Si vuelves a poner esto Te niego la carrera Lo dijo, lo dijo Lo dijo ¿Lo dijo o no, Bratzel? Seriamente Seriamente Lo dijiste Pero, mira La carrera está chulísima Estoy viendo todo lo que hay Fargan Yo lo intentaría Hacer la sucia Un poquito más Y si no Escúchame Si no puedes hacerlo andando ¿Cómo? Claro Hazlo andando ¿Andando? Claro ¿Cómo lo voy a hacer andando? Como si fuese una finura Mira Hazlo andando Te dejo una moto y ya está ¿Puedo coger el punto andando? Que sí Ostras Pues a lo mejor Eso hubiera estado bien Al principio, ¿no? Sí Lo he sabido A ver Tienes el punto ya ¡Pero lo tengo! Vale, genial Vale, de momento No se deniega la carrera Por suerte Irene Lo que estoy sufriendo Para que no te la deniegue Bueno, se ha librado Se ha librado De que se podía volar Lo que estoy sufriendo Para que no te la deniegue Irene Pero yo creo que tú no lo pondría más eso Sí, porque aquí se la ha jugado Si no hubiéramos podido volar Lo hubiera denegado 100% en real Lo sé Aquí se la ha jugado Nivel extremo Vale Se la ha jugado Sí, sí Irene es que es una Me cago en la hostia bendita Irene es una jugona Total Escúchame Escúchame Total Para que luego me haga Fargan en F O sea, ya veréis Es muy probable, eh Lo tengo clarísimo Total Es muy probable, eh Esto es para que luego venga el toca pelotas de los cojones este Y me hagan en F De veras Nada, nada Es muy probable Las carreras de Irene Las carreras de Irene Las metas Siempre las pilla Fargan el primero Siempre, siempre ¿Qué hace Fargan? No sé ¿Dónde ha sido? Yo me he ido ahora intentando coger de este punto Adiós Ay, hay que frenar más Hay que frenar a tope Ahí arriba En la puntita A tope arriba, sí En la puntita En la puntita frenada No Me salí mucho antes Yo también Pero mucho, mucho Pero no hay que ir ni con tanta potencia Ni frenar tanto, eh No No No, no, no Si hay que frenar solo al final O sea, frenar al final y ya está Está a puntito de cogerlo una vez No, la Aster Se nos lía Oh, qué buena Casi lo cojo, eh Casi lo cojo Casi lo cojo Por tu ratería Uh Fuck No, me he pasado otra vez, tío Yo casi lo tengo, tío De tu ratería me fío No, tío, no Vale, lo tengo De tu ratería me fío Me da miedo esto Vale Da igual Ahora me lo he pasado yo Así que ahora te lo pasarás tú ¿Ves? Es el ley Sí, sí, es el ley El ley Vale, ahí No 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 Hija de la grandísima, tío No me lo puedo creer Te sentaste En la tarta Irene Irene, no te defiendo más, tío Eh Baneada No he llegado No he llegado No he llegado Pero estoy aquí Estoy aquí No, no, no No te bajes de la moto No te bajes de la moto Coge la moto Por favor No te tires Inútil 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 Tío, los personajes Braster Tienen un problema De inutilidad Máxima, eh Yo intentando Que no le denieguen La carrera a Irene Y Irene Portándose así Con nosotros O sea ¿De qué vas, Irene? ¿De qué vas? Eh No, no, terrible Va de cheddar, tío Por eso hay que denegarlas Pues mira La próxima vez, tío ¿Sabes lo que vamos a hacer? No me lo que No creo No, no creo Que haya que ¿Sabes qué es lo bueno? No, no, no ¿Sabes qué es lo bueno, Fargan? Braster, ven aquí Por favor Ven aquí No, si es que no llego ¿Cuántas oportunidades Que tiene para que no se la deneguemos? Lo bueno Es que se puede volar Fargan Ven aquí, Braster Hostia, el molino A ver qué te parece esto Espérate Que no puedo No sé llegar, tío Creo que no había punto aquí, ¿no? Porque encima no ha puesto punto Joder, tío Joder Vamos a ver Joder, tío Braster, al final Vas a dar ganas De negarla, eh Vale, lo tengo Que si tengo ganas Claro que tengo ganas Pues ven, ven ¿Cómo se hace esto, tío? Se hace a toda hostia A toda leche Sí, sí, a toda leche Hay una plataforma Y asómate aquí Asómate aquí Que es la risa, Braster Mira, ven, ven, ven Mira Una polla Vale ¿Qué te parece, Braster? Espectacular, eh Pues lo tengo Lo tengo Lo tengo Sí, tío Sí, tío Qué bueno eres, ¿no? Lo tengo a la primera, eh Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Qué bueno, tío ¿Qué tienes que opinar, eh? Pues... Ah, Braster está volando La blanca ¿Yo? Braster está volando ¿Yo? Ilegalísimo, eh Muy ilegal eso, eh Haz otro intento, Braster Venga, voy Qué rata Si te estoy viendo Si estás aquí Madre mía Es que volando Somos buenísimos, tío O sea Increíble, de verdad Bueno, ¿y esto? Todo lo que sea Hacer sucias Bueno, ¿y esto? Eh Gigi No ¿Dónde te sentaste? What? Bueno, adiós Al mundo cruel Oh, no, no, no Si lo haces así Espera A ver ¿Cómo? Qué gracioso, eh Está graciosillo, eh Vamos, que te estoy esperando Avanza, avanza Ay, qué pena Qué pena Me he caído Avanza un poquito, hombre Dios, me estoy clavando En el culo El palo, tú Y no es el único Y no es el único No De verdad Qué desesperación Es jocidísimo estoy Qué desesperación Farga, mi carrera, tío Nada, pásate Esto ahora A ver, espérate Que voy Yo me he pasado el primero Así que te toca este Voy, voy, voy ¿Qué puede salir mal? Ah Es que estás bien Tonto, polla Espera, atento No, te caíste Ahí va, mierda Inútil, inútil, inútil Pero si no se rompe Me he caído, tío Me he caído por el hueco De nosferrata, tío No se ha roto, Braster Me han estafado, tío El hueco de nosferrata Me he caído Te ha caído tú también Es verdad No se rompe Qué ratonería Qué asco, Braster, hijo Quita tu Quita tu cuerpo Corpulento Por favor Corpulento De músculos Sí, de músculo Grasiento Por favor No, no, tío Pero vamos a ver No, tío De verdad Qué asco me da Irene, digo Qué asco me da Todo esto, tío No, 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 Fargan No, 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 no No saltes No saltes La tengo Sí, porque soy muy flexible Joder Tranquilo No pasa nada Soy súper flexible ¿Algún parkour Sin hacerla sucia? Sí, hemos hecho muchos Jordi Poquísimos Y menos que habrá ¡Ah! No, tío No aguanto ni media Hostia, tío Venga Ahora el personaje Este de mierda ¡Ay! ¡Ay! Es como el niño este Que hace ¿Sabes cuál? Es el de la pelota De baloncesto, ¿no? ¡Nya! ¡Nya! No, es la pelota De baloncesto, no El que vas a pedir Unos preservativos A la farmacéutica ¿Qué dices? Fargan ¿No lo has visto? No me puedo pasar esto ¿No has visto el meme Del niño farmacéutico? No Es de los farmacéuticos Ese Es fan Es fan ¿Es fan? Fargan No Ya no hay manera Me he quedado Atascado en un bucle, tío Vale Hostia Atento Atento ¡No! ¡No! ¡El hueco, tío! ¡Otra vez! ¡Qué asco, tronco! No, pero es que ese hueco Es imposible A volar O sea El punto está aquí Y está Tan cerca y a la vez Tan lejos Fargan El punto es Eh... Bueno, bueno, bueno Se me ha ocurrido una idea Que puede que funcione O puede que salga muy mal Hay dos opciones A ver Ilumíname No La idea más factible Es que salga fatal La verdad ¡Ay! ¡No! Pero si este nunca me había caído Y no Estoy bien Buena de motos que hay aquí, tú Estoy bien Terrible Estoy bien Ah, ya no ¿Qué asco de verdad? Vale Este es fan Fácil Bueno ¡Pero bueno! Estoy gilipollas ¿Qué vas a tirar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Fargan! 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 ¡Para! 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 ¿Ves esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Has visto eso? ¿Por donde me he tirado? El turbo ¡Amigo! ¡Está hecho para hacer la sucia! ¿No? Sí, hijo, sí Sí, hijo, sí Menuda rata Míralo Lo tengo Míralo, tío Ay, braster Hemos caído en la trampa, eh De la rata mayor La rata máxima Ahora me lo dices, Irene Ahora Ahora he leído tu chat O sea, tu mensaje En el chat Que no era por ahí, ¿no? Ahora O sea, no Es que dice Hay un turbo O no sé qué Y digo, ya Ahora me lo dices Rata sucia Ahora Ahora que hemos caído Después de llevar media hora Por llevar media hora aquí Sí, tío Bueno, ¿esto qué es? Nada, la subida al monte Chile La subida de Al monte Sin ahí, tío Cuidado Cuidado Si no hay, pues no Si no hay, pues Al monte Si no hay No Me senté en la tarta, braster ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no me he sentado en la tarta Me he sentado en toda la tarta La verdad No he dejado ni la masa madre Ni la masa madre de la tarta La he dejado, braster Ni la masa Ha sido terrible Terrible ha sido, eh Me senté directo No he dejado ni la masa Oh, he pasado el molino, eh Cuidado Verás Verás yo Verás yo Bueno He pasado Vale, vale Eh, bueno Me he ido Directo Ah, y encima de todo hay que Bueno, bueno, bueno ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué no me he enterado de nada? Eh, salir para la derecha He sentido la penetración Pero no me he enterado He sentido la penetración Pero no me he enterado muy bien De lo que hay que hacer Vale Vale Tienes que empinar Y salirte un poco para la derecha ¿Vale? He sentido la penetración Un poco inútil Adiós Un poco Nos vamos a quedar calvos O con muchas ganas Fargan Después de jugar los parkour de Irene No, no Cuidado, cuidado No te pases No te pases No te pases Caigo perfecto Perfecto Muy bien Perfecto ¿Y ahora qué hay que hacer? Ay, pues no sé Creo que es por aquí Tiene pinta, eh De haber un 5 turbos aquí 5 turbos Vale Ah, vale Vamos para el gran tío Ñeñeñeñeñeñe No Sí, vamos Qué rata Ya estás aquí, eh Pues toma Quédate con mi moto ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Qué hijo de perro Qué hijo de perro Te he rebañado Te he rebañado con la moto Tú Como se rebaña un yogur Tú Estoy jodido Qué dices Qué dices, ¿verdad? Este es jodidísimo Qué dices No Qué rata Qué rata máxima No 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 me lo creo, tío Cómo te has librado Venga Has puesto Eres hacker, tío Eres hacker Si no, no me lo creo Si no, no me lo creo Quítate ya Hostia 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 Perdón, Braster 4-2 Perdón, perdón 4-2 Braster, Braster 4-2 Braster, Braster Braster Braster, no Por favor Quítate ya Hostia La verdad es que ha ido con ganas esa muerte No te voy a engañar Eh, me voy para abajo Qué rata Qué rata es Es un ratolín, tú Corbe Vale Me pongo esta pistolita Y si me caigo Pues meto un tirito Muy bien Que puede salir mal Qué rata Ha muerto Ha muerto Le he tirado Claro que sí, champion Te tire Te tire Uy, qué rabia Justo a la trampa Para pagar Tiene que rabia Justo a la trampa Para pagar Es que es aquí Donde me quería quedar Toma Que ratonería Que ratonería A ver si te quedas aquí ahora Muercos ¿Me retas? A ver si te quedas aquí Me estás retando Hostia, 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 hostia No Pues aquí me quedo Bueno, me parece un buen lugar Para vivir Un buen lugar Donde el mundo disfrutar La, 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 la No Joder Joder Me habías tirado Me habías tirado Me habías tirado ¡Qué asco! Está ahí la raza, está ahí ¡Ah! Eso no vale, eso es trampa ¡Hostia! ¡Hostia! Eso es trampa En primera persona tú has sido, ¿eh? Eso ha sido trampa, ¿eh? Vale ¡Qué rata! Es que me has hecho trampa, eso no vale ¡Qué rata, tío! Has utilizado... Cosas ilegalísimas Vale Me pongo la pistola y si me tira, disparo Me pongo la pistola y si me tira, disparo ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Antes me has tirado zoom un montón de veces, rata Y te has tirado el mierda del... ¡No! ¡Qué hostia! ¡Terrible, ¿eh? Me dio la cabeza de reírme, tú No, 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 tío Tío, me lo voy a hacer bien porque se me va la moto, tío Se me va de bares ¡Ay, qué pedazo de hostia, tío! ¡Oh, me siento! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien! ¡Venga, te dejo pasar esta! ¡Que te quites de aquí! Te dejo pasar esta Vale Yo me voy a esta Pero con cuidadito, ¿eh? No me hagas sufrir mucho ¡Hostia! ¡El molino! ¡No! ¡Me cago en la leche! Ala, por inútil Tío Pero si no me estaba dando el molino Terrible, rastro, terrible Venga, vamos a hacerlo bien ¡No! Vale Te espero en esta Ya está, no te he tirado Yo te voy a tirar si yo no quiero tirarte Para nada ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Urcia! No, no es saltando ¿Dónde te sentaste? Lo hiciste mal, pendejo ¡Toma! ¡No! ¡Qué asco, tío! ¡Qué escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Es un escándalo! Voy a pillar el punto ya, ¿eh? ¡No! ¡Lo tengo! ¡Hijo de pedazo! ¡Qué rata! ¿Cómo lo has pillado? ¡Lo tengo! ¡Sí te he dado! ¡Lo tengo! ¡5 pedazos de rata inmunda! ¡No! ¡Toma! ¡Te la bebía! ¡Que tengo que empezar otra vez! ¡Me has hecho daño, tío! ¡Esto no va a quedar así! ¡No te he tirado! ¡No te he tirado! ¡Vale! ¡Te quito la moto de aquí! ¡No, no! ¡No me quites nada! ¡Qué rabia! ¡No necesito que me quites nada! ¡No me quites nada! ¡Te quito la moto de aquí! ¡Pedate! ¡No me quites nada! ¡Qué rabia! ¡Qué suerte tienes, tío! ¡Ah! ¡O sea, le empujo! ¡Me llama! ¡Me dice que tengo suerte, tío! ¡Me has hecho daño con eso! ¡Te he tirado! ¡Sí, sí, sí! ¡Te he tirado! ¡Y tiene razón! ¡No te voy a hatear aquí, eh! ¡No te voy a hatear! ¡Te lo prometo! ¡Te he tirado! ¡¿Cómo no te has caído?! ¡No lo sé, Fargan! ¡No sé el putísimo ajo! ¡No! ¡Es por tu grasa corporal que no te levanta la pistola! ¡Ya! ¡Como tú la pichica por las mañanas, tío! ¡No se te levanta! ¡No, es que yo soy más de noche, la verdad! ¡Sí! ¡Nútil! ¿Te quitas? ¡Sí, sí! ¡Me quito! ¡3, 2, 1! ¡Me quito, me quito, me quito! ¡Que me quito he dicho, joder! ¡No te voy a quitarte! ¡Tú! ¡Pero no me tires! ¡Que no me...! ¡5, 3! ¡Ya puedes pasártelo! ¡Porque voy a matarte! ¡No! ¡Y no te lo has puesto nervioso! ¡Gilipollas! ¡Me has puesto nervioso, rata! ¡Corre, Fargan! ¡Corre, Fargan! ¡Corre, Fargan! ¡Corre, Fargan, corre! ¡Corre, Fargan, corre! ¡Tengo que pasárselo ya! ¡Ese misil! ¡Corre, Fargan, corre! ¡Que asco das! ¡Que asco das! ¡Te voy a la muerte! ¡Ibamos 5, 3! ¡Pero que llevo 20 veces haciendo esto! ¡Y todavía! ¡Que me maten más adelante, hijo! ¡Vale! ¡Espérate, que vuelvo para atrás! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Un traspies! ¡Bueno, este! ¡Te voy a reventar, hijo! ¡Que me vas a... ¡Que llevas una muerte por encima, tú! ¡No! ¡Pero por qué está pasando esto! ¿Qué ha pasado con las motos? Espera, que te las quito ¡No quite, no quite nada! ¡No quite nada! ¡No, no! ¡Me he metido en el agujero, tío! ¡Increíble! ¡Me he ido para atrás y me he metido! ¡Casi subo arriba otra vez! ¡Te quito las motos, tío! ¡Ya está! ¡Casi subo arriba con las motos! ¡Joder! ¡Qué buen amigo soy, tío! ¡Es buenísimo, de verdad! ¡Ojalá menos como tú! ¡Vamos, tío! ¡Ah! Yo también, que soy tonto Paso por aquí por medio Cuando no es necesario, ¿sabes? Cuando puedo ir por el lateral Aquí sin jugarme la vida Soy un poquito tonto, así que ves, eh Y voy por el medio, ¿sabes? Donde está todo el peligro Vale, te queda el último Ah, si es que ni me la voy a jugar Voy a ir por aquí Cuidado Que te va a dar, eh Vale, perfecto ¡Que te calles ya! ¡Me voy con tu moto, rata! 6-4 Me llaman el ladrón El ladrón de motos Me llaman el ladrón Vaya pillada Ha sido increíble, la verdad Hay que ir por abajo No, no, no ¿Cómo es que es por abajo? Si vas por arriba, desgraciado Hay que ir por aquí ¿Alta topo? ¡Lo tengo! Sería una pena que aquí te hateara, eh Va a ser una muerte por encima, eh Pero si, ¿quién ha dicho de matar? Ah, bueno Solo digo de tirar ¡Ahí! ¡No, qué rata eres! ¿No te he dado? ¿Vas por encima en muertes? ¿Has intentado hatearme un montón de veces? No te he dado, no te he dado No te he dado, Blaster Vale, 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 vale O sea, que no me han matado No te he matado, eh No, no Vale, vale Encima, de verdad No para de que te Luego sabes que el karma actúa, ¿no? Nunca El karma actúa con un NF para ti Luego A lo mejor me llevo yo un NF por ser mala gente, eh Cuidado Ah, pero que le estás reconociendo que eres mala gente No Vale, aquí está la meta, Blaster Aquí está la meta Y dice No Aquí está la meta, Blaster ¿Será otro NF tuyo? No sé, tío Vamos a ver Pero espérame Vale, reinicio, reinicio, reinicio Voy a reiniciar Hay que ir juntitos hasta la meta Vale, venga, juntitos Dale Venga, vamos A ver la metita Bueno, parece que hay que entrar por un agujero claramente Sí Y el agujero tiene trampa Hostia Es un seto Es un seto Es un seto, tío Eh, pero que escucha Que yo me he colado en el seto y no me he colado, eh Porque hay que podarlo primero Ah, vale Pues ya lo he podado con los dientes Entonces ahora lo mejor entra Ahora lo mejor entra, ¿sabes? Lo tiene No, no, no Me he dado con la parte de arriba del seto Fargan ¡No! ¡No! ¡Qué rata! ¡Te prometo que estaba esperándote, tío! Ha sido merecido No, 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 no Fargan, Fargan Te iba a dar tres intentos, tío ¡No, tío! ¡Iba a darle tres intentos! ¡Pero lamentablemente, Fargan! Cinco Cuatro ¿Cómo se nota aquí? ¿Qué habrá este lo de meter seto? Entrar en los setos se le da... Me ha... Vamos A mí lo de entrar en los setos, Fargan ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Eso es el karma Es el karma, eh Eso ha sido el karma Eso ha sido el karma Totalmente justo Todo lo que tenga setos, Braster Increíble como entras Si quieres que te los podes Llama a Braster Braster, podador de setos oficiales Eh... Mira, yo le voy a dar un like a Irene De la liga de podadores de setos ¡Le ha dado like a Irene! A pesar de hacerse NF ¡No! ¡Me he confundido! ¡Y que ha sido de NF! Me he confundido, tío Me he confundido de botón Eh... NF totalmente merecido, eh Te lo digo Sí El karma siempre actúa Pero ahora me puedo vengar En el no te pases De la raya ¡Gracias! ¡Gracias!